Una flor mirando a la deriva Creyendo que era mía Marchito Y pensar Que te tenía al lado Sintiendo que mi árbol Floreció Y de pronto descubrió Que el camino fracasó Al pasar Y de pronto descubrió No hay nada mejor que dos En la tempestad Una flor Pasando a la deriva Creyendo que era mía Marchito Y pensar Que vi una nube al lado Sintiéndome a su lado Despertar Y de pronto descubrió Que no hay nada más que amor Que salvar Y de pronto descubrió Todo el tiempo que pasó Pensando en ella Sigo pensando en ella Sigo pensando en ella Yo sigo pensando en ella 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 Sigo pensando en ella